Viste que a veces uno llega al evento, ve el lugar y por supuesto comienza con el setup de todo el equipo como para armarlo y habitualmente el DJ tiene un lugar, al menos el DJ móvil, en lo que es cada evento predeterminado y como que ya está pensado en un lugar, entonces muchas veces no tenemos libertad a veces de elegir la posición donde vamos a ubicar los baffles y que es tan importante para lograr una buena calidad y una buena refracción y cobertura en materia de sonido de todo el recinto y de todo el lugar por eso siempre es bueno ver el lugar y conversar con el cliente de acuerdo a la mejor manera de donde ubicarlo siempre a veces creemos que lo estético es fundamental y si bien lo es, el desempeño es post-posterior es el que realmente nos va a dejar frente a toda la gente la verdadera experiencia vivida más allá del primer golpe de vista que tenemos cuando comenzamos el evento en cuanto a lo que es el lugar donde queda mejor el baffle acá dibujamos un rectángulo a modo de ejemplificar un lugar rectangular para poder ubicar un sistema estéreo en general, bueno, si nosotros tenemos algo acá, solemos manejar una cabina por este lado y ubicamos a veces los baffles aquí en un sistema estéreo y aquí hablamos entonces de lo que es, por ejemplo, un sistema de dos baffles en 15 pulgadas en dos vías ubicados en los costados y bueno, por supuesto, vamos a tener una cierta cobertura pero, por supuesto, siempre tenés que saber que acorde te vas alejando de la fuente de sonido vas perdiendo potencia y también tenemos que tener siempre presente el ángulo de dispersión que nos está brindando el fabricante como para no ir a cifras fijas vamos a hacer más o menos un cono de sonido que están diagramando los drivers más o menos así ese va a ser la refracción de los agudos ahora, ¿qué pasa con la refracción de los graves? ¿cuál va a ser? va a ser circular así por supuesto, acá va a pegar contra las paredes y acá va a ser así y va a pegar contra las paredes esa va a ser la refracción que vamos a tener de los graves por supuesto que va a ser en circular y que se va a ir perdiendo de acuerdo a la distancia entonces, si nosotros ponemos los baffles muy apuntando en esta dirección paralelos a lo que son las paredes laterales lo que vamos a hacer es un cono que vemos acá un triángulo en donde no vamos a tener escucha de agudos y vamos a tener un... como quien dice, una contaminación de graves entonces, lo que suele ser siempre aconsejable en este tipo de configuraciones es inclinarlos a los baffles un poco en esta dirección donde vamos a poder tener paralelo a la pared uno de los... de las aperturas es decir, podemos unir los ángulos de dispersión de agudos de acuerdo a las guías de onda que tengamos para poder cubrir este centro porque si no, en el caso anterior las personas que estén ubicadas en ese centro no van a estar escuchando los agudos y van a tener toda una contaminación general lo cual va a ser muy feo ¿por qué? porque van a estar con un volumen alto por la cercanía con los... con los baffles pero van a estar escuchando muy mal entonces, acá vamos a poder solucionar de que todas las personas que tengamos acá adelante van a poder estar parejas en cuanto a lo que es la difracción de agudos y vamos a controlar otro efecto también muy importante que vamos a evitar estar rebotando los agudos contra las paredes si tenemos vidrios lo van a hacer vibrar el vidrio si tenemos pared fija bueno, vamos a estar rebotándolo y si tenemos alguna pared absorbente como tapizada como cortinados con telas eso, ese agudo se va a absorber por lo cual vamos a perder potencia entonces de esta manera poniéndolo en un ángulo tal si nos permite la guía de onda abrirlo podemos cerrar esta parte entre sí con los agudos y tenerlo vamos a tener la refractación de bajos en redondo nuevamente pero eso no lo vamos a poder evitar por supuesto en redondo así todo lo que son los graves pero de alguna manera vamos a tener en el centro casi con las dos vías completas para lo que es la gente que esté de este lado y después por supuesto las que estén más lejos van a tener un mix entre lo que van a ser los rebotes de agudos de diferentes paredes como el rebote de graves que se va a generar contra estas dos paredes en triángulo que de alguna manera que de alguna manera es una salida positiva porque los graves los vamos a hacer rebotar también de alguna manera contra eso que no nos quede otra alternativa porque no nos podemos direccionar las direccionalizar siempre son más omnidireccionales los graves entonces de alguna manera nos va a quedar como otra alternativa vamos a tratar de ver rápido qué pasaría si ubicamos en vez de en una de las puntas más alejadas en una de las puntas más cercanas en este caso va a ser conveniente que pongamos lo más alejado posible todo lo que sea la refractación de agudos de cada de cada bafle nunca vamos a tener 90 grados de apertura en las guías de onda vamos a tener menos 60 más o menos pero bueno podemos acomodarlo para que tengamos bien siempre esta configuración a más ancho y mientras más abramos vamos a tener más posibilidad de dar un sonido uniforme general poder hacer rebotar los bajos en ambas esquinas porque la si no estuviera las paredes y fuera un aire libre la refractación de bajo sería esta en redondo tanto para adelante como para atrás es decir vas a tener que el bafle esté apuntando hacia adelante no siempre te va a indicar que ciertas frecuencias van a ser direccionalizadas muchas veces la frecuencia de 100 Hz para abajo tienen este aspecto radial así redondo es decir que acá como van a estar las paredes todo lo que va a ser este sector de onda de grave lo vamos a poder rebotar para el frente ahora lo vamos a rebotar pero nadie dice ni nos garantiza que lo vamos a poder rebotar en fase es decir que la onda de grave va a estar coincidiendo y no nos va a anular lo que está refractándose hacia adelante por el altavoz es decir que eso ya es otro problema bastante complicado que nos vamos a enfrentar a la hora de hacer rebotar los bajos no es que si acercamos el bafle vamos a tener garantizado que lo que se iba para atrás lo tiramos para adelante porque no no es así vamos a tener otro problema también pero bueno podemos abrirlo acá y poder priorizar la abertura de 60 grados más para el lado del frente por más que cortemos algo acá pero logramos un triángulo en general para lo que es la zona frontal o la zona principal digamos de lo que es el centro del recinto la ubicación de los bafles siempre es algo a tener en cuenta y por supuesto mientras más fuente de sonido tengamos siempre va a ser por supuesto mejor así que bueno siempre algo como para ver y estudiar lo previo a llegar al evento nos vemos la próxima chao